Cuidado mi gallo de momento se levanta, pica y mata Eso es lo que tienen que hacer, sacarle ventaja, sacarle ventaja del pichillo Va No, 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 no Se ve que no le he hecho un grito Señores, heavy ammo, heavy ammo 20 segundos Lost, heavy ammo inbound Zone B neutralized Ammo there Heavy ammo available Zone B secure Enemy captured, zone A Zone B lost Hach, pero tu no ves que yo trabajo para comunales, que yo paso corriendo Enemy captured, zone B A ver cuántos kills llevo yo sin morir, como 20 Ah no, llevo 10, llevo 10 Conocteo, ahí no ves que yo soy Sobre C Sobre B Tengo al colombiano ese Que está al ponerse panameño Mira ya venía Ya venía en Golden Gun Lo cogí y lo herví Ah serio estoy letal Ah pero yo que tengo hoy Estoy enfermo Oh Coño nos dejaron heavy A usadores Eso es envidia Eso es envidia Hay Há 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 Dios me asustó El peta huevo Chamaco Olvídate las bases Si lo que estoy metiendo yo Lo que estoy metiendo yo Es café con pan Un chamaco Esa gente dirá Que tiene ese cubano No se muere Está hackeado No Ha 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 Há 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 Zona B neutralized. Zona B neutralized. Heavy ammo inbound. Zona C locked. Zona B neutralized. 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 Es verdad que soy un pesado Reyniel, ¿tú ves por qué yo no juego con rotas?